estamos hoy en lunes con muchas actividades de comentarios como siempre imagínense ustedes lo que ya es el mundo que a veces no le da el espacio aunque la gente no lo crea estas horas irán pero eso no es posible es así bueno quiero iniciar con el toque de queda mire el toque de queda los dos últimos fines de semana han sido problemas y no solamente problemas de confusiones sino de disgusto de la población yo todavía estoy de acuerdo con el toque de que porque están ocurriendo en muchas cosas sobre todo muchos casos de contagios como nunca desde que comenzó la pandemia y es una barbaridad muchos enfermos muertos entonces la gente no quiere obedecer entiendo que ya tenemos un año con esto y que hay desesperación una gente como comentaba con un amigo con esteban guzmán hoy que teníamos desde el año pasado hace un año que no conversábamos les envía saludo a todos ustedes él siempre nos ve aunque no aunque no hablemos eso fue lo que me dijo y a directa que está ahí siempre no allá en nueva york la temperatura está en menos en menos cuatro punto así es cero eso diga que el frío es terrible entonces conversamos con relación a esto porque yo sigo insistiendo en que el toque de queda debe ir pero conversábamos que a veces depende de una persona vida si una persona vive por ejemplo elegido en una casita de sin pequeñita pequeñita que vive muchísima gente no tienen patio es duro estar trancado durante un año entonces quizá para mí es fácil decirlo como decía porque tengo un poquito de patio en una galería tengo una terracita que puedo pasearme y me voy a la habitación confortable exactamente bueno quizá tengo más facilidades tengo más confort que muchos y camino me es menos difícil soportar el encierro entonces mirando todo esto y a veces uno yo estoy tranquila aquí leo televisión en fin pero tiene un momento uno de ímpetu que quiere salir aún sea a dar una vuelta por la ciudad pero yo creo que mirando todo esto y escuchando a todo el mundo porque yo me gusta escuchar las diversas opiniones porque yo no soy dueña de la verdad claro yo tengo mi verdad pero no soy dueño entonces mirando todo esto creo que en tanto tiempo el gobierno dominicano es verdad debe sentarse y buscar una solución no una solución a la pandemia que esto se ha desbordado esto una cosa increíble y no hablemos de la república dominicana hablamos del mundo pero si una solución en ese gabinete de salud fuera de flutarco arias que nosotros conocemos y podemos decir que es un buen médico porque siempre venía al programa y estábamos satisfechos con su participación ahí está robinson díaz que no es médico pero no está haciendo la voz de médico sino de administración de ese gabinete no tengo nada con la vicepresidenta jamás no al principio yo creía que ella no debía ser la candidata pero eso era un problema de los peregrinistas no mío eso es el partido pero si la critiqué porque como la cogieron así deben tener entonces consultar con médico sentarse y buscarle una una solución al toque de queda dando un vídeo de una muchacha que ha conmovido la opinión pública que hasta raquel la primera dama le contestó creo que donde ella dice que tiene una tienda de citi ya la va a cerrar toda tomando en cuenta eso hay que sentarse y sopesar que ese el toque de queda debe continuar yo estoy de acuerdo pero qué se va a hacer cómo lo van a hacer porque en verdad se sigue muriendo la gente aún con el toque de queda se lleva mucha gente presa y la mente en toda junta como dice el pueblo y ahí se le se contagia entonces hay que buscar una solución que exista un toque de que pero con circulación que la gente pueda ir a una tienda con su protocolo pero ya yo lo he analizado y no puedo decir hagan esto porque yo no puedo decir lo que haga simplemente yo sí puedo decir que le buscan una solución y que amplíen ese gabinete social con médicos con personas como hizo el gobierno pasado con el doctor báez que se hagan que se pueda hacer con ello me está haciendo un toque realmente no puedo decir lo que es lo que lo que es lo que es lo que es que hay que decirlo porque uno tiene que ser realista y hablar sobre la base de los hechos no sobre la base de lo que no quieran decir ni tampoco de lo que te cuenten sino de que tú sabes y conoces. Y lo que yo conozco es que en realidad la situación de la pandemia en el mundo entero, para que no crean que uno está desestado, en el mundo entero está indetenible. Nadie puede cantar victoria con esta pandemia. Nadie. Ningún país. Y nosotros no somos la excepción. Aquí coincido con Berlín Casuárez en que algo hay que hacer aquí con las medidas. No puede seguir la cosa como va. Lo primero que hay que hacer es que el gobierno tiene que ganarse la confianza de la gente. Aquí mucha gente desconfía de los informes que da el gobierno. ¿Es así o no es así? No estoy examinando. Claro. Es así. Se está desconfiando. Muchos. Muchos que está temiéndole a represalia con la publicidad no lo dicen. Pero entonces fuera de la pausa sí lo dicen. que las informaciones que dan las autoridades no son creíbles hasta ahora. Lamentablemente. Para la mayoría de la gente aquí hay una situación que se está ocultando. Y yo soy de lo que cree que el gobierno no tiene necesidad de eso. El gobierno ni tiene la necesidad. incluso ni la intención siquiera. Pero el equipo que quiere... Perdóname. Y no tiene necesidad porque no es solo como tú decías en República Dominicana. Claro. que está ocurriendo en el mundo. Es un problema mundial. Es un problema mundial. Incluso, 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 hay que decir que en países como, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos está peor que aquí la situación. Es decir, en los países ricos está peor que la situación que tenemos nosotros aquí. Lo que yo quiero decir es que con toda hay esa realidad terrible de la cual uno no se alegra. Aquí la gente tiene la percepción, nosotros nos incluimos, en que no se está diciendo todo lo que hay ni cómo es la cosa todavía. Yo lo dije. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que primeramente el gobierno tiene, número uno, ganarse la confianza de la gente. Número dos, ¿cómo? Bueno, es verdad, ese toque de queda está siendo muy mal llevado. El toque de queda es necesario, es obligatorio, es indeseable, es algo impopular, es algo que a nadie le simpatiza. Para lo que lo imponen, tan cansado, tan harto de bregar con tigres y con gente indisciplinada, lamentable y dolorosamente estamos full de gente indisciplinada, pero para la gran población y para lo que estamos cumpliendo 100% con las normas, también vemos que algo hay que hacer, hay que revisar eso. Ya hay que parar esos shows, esos espectáculos de la policía. De muy mal gusto. Sí, hombre, la policía llega a un sitio, por ejemplo, eso que pasó en Jarabacoa, que llegan a un sitio privado donde hay una familia, en una villa, eso es necesario, ese atropello. ¿Fue en Jarabacoa? ¿Por qué dicen que fue en Buená? No, no, eso fue en Jarabacoa, una villa de Jarabacoa. Yo conozco la zona y eso no puede seguir así, eso no puede, ¿por qué? Porque eso distrae la atención de las fuerzas y del gobierno con la mira del verdadero carril para enfrentar esta pandemia. que facilita el gobierno por cansancio. Claro, está claro, como dice el señor, está claro, como dice el señor. Y yo pienso, y con esto concluyo, Berlika Suárez, Domingo, y en lo que llega a Don Tacón, yo sé de lo que piensa, que con toda sinceridad el gobierno tiene que hacer una reunión con toda la fuerza viva, con los líderes de la fuerza viva del país. Es lo que pienso. Oye, la fuerza viva, la fuerza del país, lo que realmente tiene la incidencia en los callejones, en los patios, en los barrios, para que juntos se den un plan definitivo y lograr parar esta pandemia que sí se puede, pienso yo. la percepción que hay de que estamos chivados. O sea, cuando uno se enchiva, uno se enchiva que uno va por un camino y de buena primera la tracción de las gomas no se atascan y tú ni das para adelante ni das para atrás. Así parece que estamos. Y yo pienso que si no es así, entonces está fallando la comunicación oficial con respecto a este tema. Pienso yo. Bueno, la comunicación oficial es la debilidad del talón de Aquiles que tiene en este momento el gobierno del PRM porque uno dice una cosa ahora y otra lo dice ahorita. Uno maneja, o sea, una persona maneja lo que es un gabinete y el ministro tiene que estar acorde diciendo lo que él entiende porque es profesional pero entonces quien dirige el gabinete no es la persona conocedora de los casos. O sea, que es una situación que se está dando en este momento y esto lo pongo como ejemplo porque en el gabinete de salud puede tener, la vicepresidenta puede tener la mejor intención, la mejor intención no puede tener y ser capacitada pero no tiene conocimiento de salud. No tiene conocimiento de salud. No está capacitada para manejar temas de salud. Y en este momento lo que pudimos ver el pasado sábado donde ella estaba aquí en Santiago me invitaron a las nueve de la mañana y yo dije bueno, a las nueve de la mañana como a las cinco para mí. Tomando eso en consideración yo creo que el ministro está muy limitado. El ministro está muy limitado. Fíjate, hoy el ministro manifiesta que la Ibermentina no es no es segura ni es ni está recomendada por el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar el COVID. Desde hace tiempo hemos venido escuchando que la Ibermentina está dando resultados porque inclusive un médico aquí de Puerto Plata de Puerto Plata es un médico también de aquí lo entrevistamos y nos dice y nos manifestó que eso es un tratamiento que ellos lo están haciendo pero qué pasa que hoy sale una receta también del ministro que parece que dio ese estando en su clínica la indicó antes de ser ministro la indicó pero lo que hay que ver si es verdad que esa es su firme bueno tiene el número de código la receta tiene el número de código de paciente tiene el nombre de paciente y tiene la firma de él pero todos los médicos todos los médicos están indicando eso yo me la estoy tomando digo yo me tomé porque no es diario ellos la indican dos hoy dos mañana hay otro que tres incluso el médico de Puerto Plata ha dado fe de que él ha curado muchas personas lo que pasa que pienso que fue la organización mundial de la salud que dijo que no que yo no estaba recomendando eso y parece que el ministro del país se llevó de ello porque él no para esta pandemia aunque él sea autónomo hay un ministerio mundial que es el que crea la pauta no no yo hablo mundial que es el que crea la pauta de la salud a nivel mundial y nos toca a nosotros yo traigo esto a colación traigo esto a colación por la porque estoy de acuerdo con mañana en que no hay una una política comunicacional en la cual la gente le pueda crear confianza los números que están dando a diario de que cero cero muerte o cero de fallecimiento y la gente muriéndose porque todo lo que tú oye eso ellos no están dando las cifras correctas y es cierto de que no hay tantos muertos porque como a medida que pase se ha conocido y han aparecido remedios eh indicaciones se conoce más pero los casos son inmensos inmensos solamente en diciembre y enero ha habido más casos que los que inicialmente eh ocurrieron cuando se inició el COVID cuando se inició la pandemia déjame déjame agregarle a lo que dice el señor Domingo de que hay que admitir que en el país la letalidad a veces a veces del lenguaje que se utiliza oficialmente para dar a conocer algo tan importante y de interés nacional como lo es este caso eh e ineligible para la gran mayoría de la gente que no entiende la cosa y se habla de la letalidad y se deja ahí nada más y la gente tiene que explicarle lo que significa la letalidad popularmente como el médico de Puerto Plata que se le estaba muriendo el paciente hay que decir y le decía usted vacua y la mujer decía no eh sí y ya cuando lleva el muchacho que ya no puede más entonces le dice usted va usted hace tal cosa va al baño con esa esidad porque ya casi estaba muerto no él le dijo como como se dice sí como se dice mira entonces hay que reconocer que la letalidad aquí eh domingo y tú sabes mejor que yo de eso realmente está entre los parámetros más bajos de la región incluso del mundo no llega a un 4% lo mismo que te estaba diciendo no llega a un 4% eso hay que decir eso hay que decirlo a la gente pero con palabras eh oye entensible llevar solo a la gente llevar solo a la comunidad popularmente popularmente y explicar por qué nuestra letalidad es baja por qué y por qué hay que evitar realmente que esa letalidad crezca y por qué es que realmente no hemos podido bajar ese índice de letalidad de casi llegando a 4% por qué también y eso de comunicación yo creo que hay que revisar eso lástima que a uno no le van a hacer caso lógicamente uno sabe que uno lo dice pero yo revisando la gente te oye si yo revisando el celular ahora sigue yo revisando el celular ahora y solamente fallecido de o sea conocido 7 en el día de hoy yo conozco mucha gente que ha muerto si mira ahí murió en Estados Unidos murió Bárbara Bus en Santiago 3 en Moca 2 en La Vega 2 y San Francisco 2 aquí 3 3 3 y el preso que murió de un derrame de un derrame pero tenía COVID varias complicaciones entonces yo lo que entiendo ya para cerrar con la situación de 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 lo que es el toque de queda y la situación comunicacional yo lo que entiendo es que la policía nacional de la misma forma que hoy está defendiendo sus agentes de esa misma forma tiene que defender también la ciudadanía la ciudadanía le paga le paga con lo que es su lo que lo que es la parte de su sueldo no solamente la parte de su sueldo sino la parte educativa y la parte para que lo traten bien usted no puede hacer porque usted sea un teniente un capitán un general lo que sea hacer lo que está haciendo la policía con la ciudadanía señores es ustedes entenderán que la policía la mayoría no están preparados para esto pero hay que darle recursos hay que decirle cómo tratan al ser humano porque lo que está ocurriendo con la policía a veces uno la defiende la defiende cuando le caen apedradas en los barrios pero cuando ellos abusan como el caso de la familia que estaba en una cabaña que precisamente se hastían se sienten agotados cansados y se van a una cabaña que cerca tiene un río salen al río porque no es un río como populacho como popular así sino está detrás cerca de la cabaña y entran y lo sacan el hombre delante y salen los hijos incluyendo la señora la señora en brazo y él discute y dice no pero yo tengo una villa alquilada estoy aquí bueno en fin y le dice pero déjame ponerme ropa que estaba medio medio vestido porque salía de río medio vestido entonces le dijeron que no para eso deben estar preparados no lo está bien que la policía dice que están agotados yo lo sé sí es otra cosa es otra cosa pero mira eso de ahí de esa cabaña de Jarabacoa hay un elemento que quizás mucha gente no le dé importancia pero para mí lo más terrible es la presencia de un bebé de un niño de uno cuatro o cinco años que se abraza se abraza a uno de los adultos y se oye el grito de ese niño cuando ve que a su papi cuando ve que a su papi se lo llevan ese trauma a ese niño es difícil ese se le ha dado mucha importancia a ese trauma a ese trauma de ese niño que en ese momento piensa que los malos de la película son los policías ese niño para él esos son los malos que le van a hacer daño a su papá ¿por qué? bueno porque el papá realmente siendo honesto es mi juicio ahí no estaba violando nada ni estaba corriendo en ningún riesgo todo el mundo lo dice todo el mundo lo dice ese video es viral eso ha ido hasta afuera del país donde vienen turistas aquí entonces y no que me vengan vamos a sancionar a la policía no podemos sancionarlo tampoco ellos no están preparados no hay además otra cosa pues vamos a votar toda la policía y